Enrique Muñoz, para saber qué novedades nos tiene desde el sitio en el que se encuentra. Enrique, buenos días. Hola, qué tal, muy buenos días. Hola, Hugo. Hola, amigos televidentes. Me encuentro acá desde el bloque 6 de Flor de Bastión. Aquí los moradores están bastante preocupados ya en esta época, porque con cada invierno aquí se desata un infierno, y un infierno que viene con el agua. El agua que baja por estas, bueno, lomas, bueno, para conocer un poquito, Flor de Bastión, la verdad, se compone, así como lo vemos, de lomas subidas y bajadas. El agua de las partes altas viene, va partiendo lo que, bueno, lo que serían calles, porque en verdad no son calles, sino que son puntos donde ellos pueden circular. Y miren cómo va socavando parte de los terrenos, y aquí se forma una especie de zanja. Si así lo vemos en seco, imagínense ustedes con la fuerza y el torrente que viene con, de pronto, una lluvia bastante fuerte desde lo alto, y miren cómo va avanzando. Las casas se inundan, la gente padece con todo eso. Aquí están con nosotros los vecinos, los moradores, quienes son los que viven ese calvario con cada invierno, y aquí están las huellas. Estas calles, bueno, insisto, no son calles, pero sirven de calles. Están llenas de tierra, de piedras, y así esto se forma lodo. Imagínense cómo evacúa, por ejemplo, allá no puede circular ningún carro, por ejemplo allá. Y si se presenta una emergencia, ¿por dónde va una ambulancia? ¿Por dónde sube un carro de bomberos? En fin, señor, buenos días. Esta parte de aquí, ¿cómo es con cada invierno? Creo que aquí se les viene la fuerza con todo. Aquí este, buenos días de tiempo, a todos los oyentes, aquí esto, esto aquí es un invierno fuerte, esto se hunde de tres metros, cuatro metros, en la cual exclusivamente yo tengo aquí un reportaje en mi casa que hasta se juegue, vea. Tengo en mi casa que hasta se me juegue en ese invierno. Son cuatro inviernos que han pasado, que yo estaba aquí y se me inunde cualquier cantidad. Esto se cae, mi casa se me cayó, ahí está mi señora llorando. ¿Por qué? Porque esto es un sufrimiento grande que nosotros tenemos aquí los moradores del Bloque 6 de Puerto Estapa. Nosotros no tenemos autoridad. Aquí el señor alcalde no se preocupa por nosotros, por la ciudad de Guayaquil. Se preocupa, son por ciudadelas nomás, pero no se preocupa por lo que sea. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes legalizados aquí, señor? Tenemos ya casi aquí como 20 años y más, como 25 años. ¿Legalizados? Claro, aquí el que nos revivió aquí, el señor, el ingeniero Gavica. Gavica, Ángel Gavica, que trabaja en el departamento de terreno. El señor reubicó aquí. Lo que yo tenía entendido, esta parte de Flor de Bastión no tiene más allá de 8 años de legalizados. No hace cuánto tiempo llegaron aquí. Aquí llegaron casi ustedes hace casi 30 años, obviamente. Pero legalizados... Mi niña tiene 20 años de aquí. Mi niña tiene 21 años, la que estuvo ahorita aquí, tiene 21 años. Y ella vino chiquita, de un año vino aquí. Por eso le digo que nosotros vivíamos en el suburbio y como nos ancharon las calles y nos trajeron aquí a reubicarnos. Porque esto ya estaba legalizado. Esto legalizó en el tiempo del abogado Vara. El abogado Vara. Él legalizó el piquito de este terreno. Gracias. Señora, ¿cómo padecen ustedes aquí de pronto con la salida de las calles? Oiga, porque salir de aquí es un problema. No, van a estar enfermo. Así, mis hijos, no puedo sacar a nadie. Porque, ¿cómo que se llama? Esto aquí se te lleva a uno. Aquí los pueden llevar a uno. Uno puede perder hasta la vida. Mira el cable como me pasa aquí. Mira ese cable. Señora, venga para acá, que acá está el micrófono. Venga para acá. Mira el cable, mira el cable como está. Mira, pasa por mi casa. Y me dicen que no es un peligro. Ya hablaba con la empresa ley. Dicen que no es un peligro. Esta agua corre para ahí, para la cerca. Con el vecino, todos los vecinos vienen a ayudarme a hacer la zanja aquí, atrás. Aquí atrás vienen aquí. Ayudarme aquí a hacer esta zanja porque aquí cruza. Y venga, mire, acá en mi casa aquí. Venga, mire, va a ver que está aquí atrás. Aquí está. Gracias. Señor, pero cuénteme un poquito, aquí ustedes, ¿qué gestiones han hecho? ¿Han hablado con el municipio? Nosotros, mire, hemos venido hablando siempre al municipio. Hemos ido, hemos ido a la empresa eléctrica por estos postes. Nosotros tenemos aquí, y lo que nos han dicho los señores, han venido aquí, han mirado los postes y se han ido. Se han ido y no nos han hecho nada. Nosotros vivimos todo un siempre. Mire la, mire Interagua vino aquí, puso eso por debajo, dejó todo mal arreglado, todo lleno de lodo, todo lleno de tierra. ¿Oyó? Y nosotros pagamos impuestos aquí y no hacen nada por nosotros. Aguas potables y tiempos. Sí, aguas potables sí tenemos, sí tenemos. Nosotros, mire, este barrio marginal, nosotros pagamos hasta de 60 dólares mensualmente y nos cobran multas. Yo no sé por qué razón vienen las multas con nosotros. Nosotros no es para que paguemos esa cantidad, sino yo no tengo, yo no, lo que tengo es una resbriadora y un televisor. Y vengo y pago, pago 52, a veces 60 dólares. Yo no estoy trabajando, estoy hasta, yo, a mí me van a operar, escúcheme bien. Barón, y yo, yo quiero que nosotros, pues, pedirle al señor alcalde, o no sé a quién, pero que venga y nos arregle este problema, esta empresa eléctrica, nosotros, si usted una... A ver, no confundamos, una cosa es el municipio con esta obra civil, CENEL, que es la empresa eléctrica, es otra cosa, tiene que verlo uno con lo otro. Bueno, estamos viendo nosotros, usted mismo está viendo lo que está en estas calles, todos los años, todos los años recibimos lodo aquí, todos los años tenemos... ¿Usted cree que se llega a enfermar una persona en medio de invierno? Aquí nadie lo lleva, se muere, papalín. Lo que podemos ver, por ejemplo, entonces, hacemos un llamado al municipio de Guayaquil en cuanto a accesos y calles. Entonces, CENEL tiene que ver en cuanto al servicio eléctrico y, bueno, distribución en cada uno de los domicilios. Dicen las personas que incluso hace falta revisar un poco los, bueno, no un poco, bastante, los postes de alumbrado. Algunos, por ejemplo, ese de allá, ya se encuentra allá como que ya queriendo besar el suelo. El otro, bueno, este todavía está bien, creo que sí está bien. El de allá, exactamente, ese. Ese sí lo vemos que ya como que ya quiere ya jurar la bandera al suelo. Son las novedades acá desde el bloque 6 de Flor de Bastión. Los Elena hacemos un llamado para que, obviamente, esas personas sean escuchadas, sean atendidas y que ahora, antes de que venga el invierno, antes de que venga el invierno... No, un ratito, un ratito, señor. Para que, justamente, se puedan ya hacer los trabajos preventivos y que no sufran con cada llegada de las lluvias. Ojalá encontremos esa respuesta lo más pronto posible. Más adelante, cualquier otra novedad contigo, Enrique. Vamos ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rosalena, amigos televidentes. Les cuento que donde yo aquí me encuentro, bueno, ese es el bloque 6 de Flor de Bastión, con cada invierno, aquí se convierte en un río con un torrente que va ingresando a cada una de las viviendas. Aquí donde yo me encuentro, bueno, estamos en seco, pues, obviamente, estamos ya en el verano. Sin embargo, baja desde las partes más altas, viene parte de las calles, como estamos viendo aquí. Y las personas temen también por sus vidas, eso es obvio. Todo esto va desembocando hasta la parte más baja. Y las personas tienen problemas para poder evacuar, por si acaso. Paréntesis, le hago un llamado al municipio de Guayaquil, por ejemplo, miren, hay árboles que se encuentran así con la parte socavada de las raíces. Y, miren, es un riesgo posiblemente puedan, no sé, de pronto ceder en algún momento. Estamos nosotros haciendo un llamadito al municipio en este aspecto para que, de pronto, áreas verdes puedan venir y, bueno, ojalá que no se lo pueda podar, ojalá que no se lo puede, pero por lo menos tal vez un refuerzo para que el árbol no se venga abajo. Miren, lo estamos viendo, esta parte es la que cae de ahí arriba. Así es Flor de Bastión. Son partes altas, llueve y todo va desembocando hacia las calles. Las personas aquí han contado de que incluso se les ha metido el agua a las casas, han perdido cosas y temen perder lo más importante, la vida, obviamente. Estamos en el bloque 6 de Flor de Bastión. Señor, buenos días. Aquí con cada invierno, con cada lluvia, bueno, porque las calles no tienen una buena evacuación, aquí no hay alcantarillado, por si acaso. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Por ejemplo, por aquí no pueden pasar, tienen que evacuar por otro lado. Nosotros tenemos que, nosotros tenemos que aquí estar buscando áreas donde podemos bajar, porque nosotros aquí estamos como en rato de invierno, hasta tener, hasta, la misma agua hasta nos arrastra a nosotros. Claro. Porque nosotros no tenemos, las cosas se nos dañan. Mi casa se me cayó. Aquí, exclusivamente, la vecina misma, ya las paredes ya están hasta para caerse, porque cada invierno el agua la empuja, empuja, y se hacen unas zanjas son de 3 metros. Aquí hacia el calle no entra, aquí no entra, no entra ni una ambulancia. Han habido mujeres que, que en la cual han querido dar a luz, y se ha llamado 911, pero las ambulancias no pueden salir. Claro, pues. Imagínense subir por aquí. ¿Cómo van a...? O sea, tienen que sacar a la señora embarazada, camina, 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 hasta por allá donde viene la señora, creo que hasta allá que puede un carro, claro. Principal, tenemos que caminar, porque aquí tenemos que sacar a la pulsa, hasta a veces hasta, ya dando a luz a la mujer aquí ya en los brazos, porque aquí no hay, no hay una emergencia grande. Ese es un problema, calles, accesos. Otro problema que yo sí lo he detectado, y ese hago yo un llamado a CENEL, Unidad de Negocios Guayaquil, la antigua empresa eléctrica, ahora es claro, es CENEL, Unidad de Negocios Guayaquil. Señora, ¿usted cuánto paga más o menos en servicio eléctrico mensual? Mensual, yo pagaba 98, ahorita estoy pagada... 98, que usted duerme con aire acondicionado todo el día, vive con eso. Solamente el aire de Cristo que nos da, pero ese aire lo está cobrando. 98 dólares. Sí, 98 dólares. ¿No tiene jacuzzi por si acaso, no? No, no tengo nada, no tengo ni siquiera una televisión y... Una explicación debería de haber, porque 98 dólares, señora. Hasta 82 dólares me sale, de cada mes me sale. ¿Usted ha reclamado? ¿Qué le han contestado? Yo he ido, me han dado un papel que va a venir el carro, pero han venido carros pequeños y esta gente viene en grosero a tratarnos de ignorantes. ¿A dónde estamos nosotros? El número del carro. Y el disco, el carro de la placa es el 464, disco 11. El hombre ese vino hecho el grosero, no respetó ni a las personas más. ¿Lo reportaron ustedes también en la eléctrica? Yo fui y me dijeron que tengo que hacer una carta, una carta, pero ya las cartas ya están demasiado. He llevado fotos de los postes, no me han hecho caso. Ese poste que está allá, el que lo vemos allá, el que parece que ya le va a dar un besito al suelo, es donde veo que me cuentan que incluso salen chispas y está todo en... Aparte que está en clenque, hay como un amarrado ahí, súper raro. Señor, ¿por qué hicieron ese como amarrado ahí? La verdad, nosotros no sabemos. La empresa vino, puso eso y ahí quedó. Los más rápidos. Aquí vienen los señores, se suben a ese poste, esa lámpara no valía, y nosotros le pedimos y le andamos hasta que vino. Vinieron uno, la pusieron, no lo umbró. Vinieron otro también, vinieron otro, ahí la dejaron ya prendida. Pero así la empresa mismo puso eso. ¿Qué no venimos hablando nosotros? Que la empresa nos ayude, o yo, que nos ayude en la luz, porque la verdad nosotros pagamos demasiado en eso. Yo no sé en qué forma nosotros tenemos, nosotros vivimos, somos pobres, nosotros vivimos del trabajo, o yo. Somos nosotros que no ganamos bastante, yo me gano 12 dólares en el día para poder comer y yo estoy enfermo, a mí me van a operar. Y ahorita no estoy trabajando. ¿Y cómo hago para pagar esa luz? Iré a robar, pues, para pagar la luz, pues. ¿Y le ofrecen hacer convenios? Convenios, yo pagué 250 del convenio, yo mismo fui a la garzota con mi esposa a pagar eso, o yo, y me dijeron ellos que mi niño, mi niño tiene 9 años. Yo me da miedo andar en esa luz, oiga, porque yo conozco que esa luz es peligrosa, pero sin embargo no nos quieren escuchar. Queremos atención para nosotros. No nos quieren escuchar. Así, hable, hable. Mire, mi madre tiene 81 años, es una persona de la tercera edad, y sin embargo no respetan ni eso, o sea, no respetan ni a la persona de la tercera edad. Mi madre tiene 81 años y tiene planillas de 80, de 90 dólares, que nosotros somos los hijos y tenemos que reunirnos para ver de cómo ayudarle a mi madre para que pueda pagar la planilla, porque ellos lo que hacen, no pagamos lo que vienen y nos cortan. Nos cortan, y para que no nos corten tenemos que tener 5 o 10 dólares en el bolsillo, porque son tan sinvergüenzas que le damos 5 o 10 dólares nosotros a ellos, y ahí no nos cortan. O sea, queremos que nos cobren, pero que nos cobren lo que es, que nos den el servicio, en realidad el servicio que necesitamos. No porque vivimos en Flor de Bastión, somos un barrio marginal, somos personas ignorantes, somos personas estudiadas, somos personas que sabemos, sino que ellos creen que como Flor de Bastión es un barrio marginal, y entre comillas vivimos personas ignorantes, como dijo el señor que nos vino a visitar, está muy equivocado, porque somos personas que sabemos, y porque sabemos es que hemos llamado a este medio de comunicación para que nos ayuden. Y sobre todo para exponer todos los reclamos que tienen ustedes, para que se conozcan, porque a lo mejor eso no se sabe, ese tipo de actuaciones que tienen ciertos, ciertos funcionarios, ciertos contratistas, son contratistas ellos, sí, son ciertos contratistas que de pronto parece que no están cumpliendo a cabalidad con su trabajo, ciertos, lo estoy generalizando por si acaso. Y para, si me están preguntando en dónde me encuentro, solamente como referencia, solamente como referencia voy a dar este código. Este poste, bueno, también está como ya, sí, también está en clinque, aquí está el código, es el P099788P, de papá, 099788, es una referencia. La eléctrica puede con ese código tranquilamente detectar el sitio, y aquí es en donde está todo el problema alrededor, no solamente este poste, sino también el siguiente. Y de pronto, invito a los señores que se sienten afectados, que presenten una demanda, una queja en la Defensoría del Pueblo, para que ya no esté, oiga, porque ustedes van a vivir, ustedes, sus nietos, sus hijos, sus tataranietos, sus vinietos, pagando estas planillas. No es justo, no es justo. Pedimos al señor alcalde que nos vengan a apoyarnos aquí en esto, porque no vamos a pagar esto. La luz eléctrica es en él, el alcalde lo tiene que ver. Ah, perdón. Y dése cuenta la luz, cómo yo estoy pagando. Me dijeron ayer, inclusive, que si yo no me acercaba a pagar, me venían a cortar la luz. ¿Cómo puedo...? Imagínense. Bueno, bueno, sí, es verdad. Le hago un llamado, una invitación, un llamado al gobernador, al gobernador, al abogado Julio César Quiñones, que siempre nos está sintonizando para ver si se puede enviar una brigada de la gobernación para investigar qué es lo que pasa aquí. A ver, déjeme ver un poco, denme unos minutitos más de tiempo, ya, porque sí, 53 dólares, por ejemplo, aquí hay una. Bueno, 29 dólares. Bueno, aquí están 18 dólares. 53 dólares. Una de 93 dólares. 93 dólares, aquí están. O sea, mire, ¿sabes qué es lo que está aquí? Aquí la estamos viendo. Sí, miren, 93 dólares. Ellos no vienen a tomarnos un consumo exacto. Sí, parece que hay un problema con la medición, creo yo, sin ser técnico. Y escúcheme, ellos vienen, nosotros decimos, oiga, señor, pero por favor, tómenos bien la medida, que nos tome bien la medida del medidor. ¿Sabe qué? Ellos nos dicen, ay, señora, si solamente usted y yo no ando, yo ando por todo el mundo, entonces tengo que hacerlo rápido. ¿Por todo el mundo? Sí, entonces si usted lo hace rápido, obvio que nos van a salir esta clase de planilla. Obvio que nos van a cobrar esta cantidad de dinero. Y me dieron este papel. Son cosas reales. Venía el carro y vino el hombre grosero aquí a ver el poste. Quiero hacerle una invitación al gobernador del Guayas, el abogado Julio César Quiñones, que siempre nos está sintonizando. Un saludo, gobernador, para que se envíe una brigada de la gobernación para que se investigue qué pasa aquí y que se haga el nexo con CENEL, Unidad de Negocios Guayaquil, para que no es posible detenir las personas, en vez de pagar en algunas casas, tarifa de la dignidad, creo yo, porque me cuentan incluso, a lo mucho tienen una refrigeradora, y ni eso, algunos. Y están pagando 50 dólares, 40 dólares. Entonces, Hugo, Rosalena, quiero pedirle al abogado Quiñones, al gobernador, que por favor ayude a esta gente, que se envíe una brigada para que es el nexo con CENEL, para que se investigue qué es lo que está pasando. Sí veo las tarifas bastante altas. Así es. Y si es un problema del tendido o de los medidores, pues hay que solucionárselos, porque, Hugo, no es posible de que estas personas solamente vivan y existan para pagar esas planillas. No tienen. Tienes toda la razón, Enrique, urbanizaciones privadas, zonas residenciales, pagan... No pagan eso. En ciertos casos lo mismo. Y mira la diferencia, ¿no? La diferencia es abismal entre esa zona y las zonas residenciales. No puede ser que una familia de ese sector, familias humildes, paguen tanto en energía eléctrica que lo paga, insisto, otra persona que sí tiene la posibilidad de pagarla, ¿verdad? 95 dólares, 100 dólares. Y que se equipara al consumo, claro. Exactamente. A los artículos eléctricos o electrónicos que tienen, claro. En una zona residencial tú encuentras dos, tres aires acondicionados, dos, tres refrigeradoras, o por lo menos dos, ¿verdad? Hay familias, niños que pasan con el aire prendido, la familia come con aire acondicionado, duerme con aire acondicionado, y etc. Por si acaso, Víctor Hugo, estoy al aire. Muchísimas gracias. La gobernación ya nos está llamando. Ah, perfecto. Perfecto. Muy bien. Que haya una respuesta. Eso es lo que nosotros esperamos siempre. La respuesta de las autoridades y gracias al señor gobernador y gracias al personal que trabaja con él que ya nos está anunciando que están tomando en consideración esa denuncia. Y en la próxima salida, que sí tenemos otra salida, señor productor, ¿no? En la próxima salida, Enrique, tú nos dirás qué te han dicho. Gracias por la información hasta este momento.